Vamos a hablar de la parte de personalización en la publicidad y de programática. Y todos tú y yo, Seba. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, mi nombre es Eva Betorea. Yo soy Senior Page Traffic y Programmatic aquí en Flat 101. Llevo 6 años, casi. De hecho, soy la más antigua de Flat. Para que os hagáis una idea, yo cuando empecé en Flat me sentaba entre Diego y Ricardo. O sea, que imaginaos qué comienzos tuve. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la publicidad personalizada. De todos aquellos impactos que tenemos diariamente y que muchas veces no somos conscientes. ¿Y en qué lo vamos a dividir? Bueno, en primer lugar, ¿qué es eso? ¿Por qué a mí? ¿Cómo lo hacen? Pero, ¿y esto tiene futuro? ¿Qué es esto? Como esto va de publicidad personalizada, de personalización, Yo lo que voy a empezar es contándoos una anécdota personal, ¿vale? ¿Qué es mi problema con la valla? Yo cuando estudiaba en la universidad, pasaba todos los días yendo a clase por una valla, como esta que tenemos aquí reflejada. Y esta valla, generalmente, iba cambiando la publicidad, pero siempre tenía o coches o pisos. Y yo, claro, era una estudiante universitaria y mi capacidad adquisitiva era nula. Entonces, cuando veía un anuncio de pisos, ni plantearme, pero cuando veía el anuncio del coche, Jolín, yo tenía el carnet de conducir y como mucho podía coger el Vectra de mi padre, pero comprarme un coche, bueno, ni soñarlo, o sea, ni el más barato. Entonces, yo pasaba todos los días y pensaba, jo, este impacto es que no me sirve. Y, Jolín, otro día cambiaba en el piso, que tampoco me sirve, ¿no? Y miraba a mi alrededor y yo decía, claro, esta valla está situada al lado de un instituto. Entonces, cuando los niños van al instituto, tampoco creo que sea un buen impacto realmente, porque, ¿qué adolescente puede comprarse un coche? O mejor aún, ¿qué adolescente tiene el carnet para poder tener un coche? Entonces, no veía un impacto claro. Seguía mirando a mi alrededor y veía un anciano caminando. Y yo decía, este hombre sí, seguramente se puede comprar el coche, pero es que igual no tiene el carnet. Entonces, yo me planteaba qué impacto efectivo, cómo puede llegar esta publicidad realmente a los usuarios que quieren. Yo nunca he trabajado en publicidad tradicional ni en vallas, con lo cual no entiendo muy bien la lógica que se sigue. Entiendo que sigue una serie de criterios. En este caso, yo como no los he trabajado, no los conozco. Pero sí que me lleva a plantearme lo siguiente, y es la estrategia de publicidad. Para mí, en mi caso, me hago estas preguntas siempre. ¿Impactamos a nuestro público objetivo? Bueno, pues, siendo realistas, con mi ejemplo de la valla, sinceramente, público objetivo. Tenemos en primer lugar a la estudiante universitaria. Tenemos al adolescente que va al instituto y tenemos al anciano. Y en cualquiera de los 3 casos explicados, no era un impacto positivo. ¿Nuestro público interactúa con los anuncios? Pues, no. Y más bien yo salía frustrada todas las mañanas, de verdad. ¿Nos ubicamos en los emplazamientos correctos? Pues, puede que en algún momento de la mañana sí que pasase alguien que estuviera realmente interesado. Y sí que incluso esa persona se preguntase, bueno, ¿y si voy al concesionario y pregunto por este coche? ¿O voy al piso piloto y pregunto por este piso, esta organización que están aquí anunciando? ¿Y el usuario realiza conversiones? Pues, no lo sé. Probablemente en este caso, algún impacto efectivo tendría, alguna conversión terminaría. Pero yo, sinceramente, lo que yo veía cada mañana, el público no era el correcto. Recorrido del consumidor. ¿Qué es el recorrido del consumidor? Pues, todas las etapas por las que va a pasar un usuario desde que entra una necesidad hasta que termina ese proceso de compra. ¿En qué lo dividimos? En descubrimiento, en consideración y en decisión. La parte de descubrimiento, bueno, pues, el consumidor se da cuenta de que tiene una necesidad. Consideración, define su problema y va a buscar estas opciones para resolverlo. Y decisión, bueno, pues, escoge la solución que más va a saber hacer a sus necesidades. Y en este caso, yo me quiero centrar en esa parte de descubrimiento. Si bien se puede dar cuenta de que tiene una necesidad, muchas veces necesitará un impacto exterior, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto alguna vez la película Origen de Leonardo DiCaprio hace 10 años, donde le metían una idea a la cabeza al usuario, a una persona. En este caso, lo que haríamos es metérsela al usuario, ¿no? Le impactamos con publicidad personalizada, con algo que nosotros, con un trabajo previo de estrategia, con una definición, junto con cliente, junto con un equipo técnico, desarrollamos. Entonces, vamos a ese tipo de consumidor, a esa audiencia que hemos definido y le impactamos con ese anuncio personalizado. De ahí esa parte. Dino al bloqueador de anuncios. Por favor, en serio, evitemos tenerlo como extensión. Sé que nos ayuda mucho. Sé de verdad que a veces puede ser muy molesto, pero no sabéis todo el trabajo que tenemos detrás, el equipo de publicidad, todo ese briefing con el cliente, todo ese desarrollo de estrategia, planificar, pensar qué tipo de usuario, qué creativo vamos a utilizar en cada caso, en cada fase, para cada usuario, va a ir con este color, no vamos a hacer un test A-B. En este emplazamiento está yendo bien, este tipo de formato, estos colores, están interactuando, no están interactuando, qué falla, para que luego lleguemos con una blocker y deshagamos este proceso. Por favor, digámoslo. Y para que veáis un ejemplo, aquí tendríamos una web con un bloqueador de anuncios y aquí una web sin un bloqueador de anuncios. Si vemos a la izquierda, pues sí, hace su función. Y ahí vemos, pues, una calle gris, un poco iluminada. Una persona que pasea. Y luego tenemos la web sin el bloqueador, llena de impactos, estímulos, colores, todos estos usuarios que están ahí caminando. Eso es a lo que me refiero. Vamos a intentar no utilizar tanto el bloqueador. Vamos a darle una oportunidad a esos anuncios personalizados. Vamos a ver si realmente nos están impactando y si nos ayudan. Bien, ¿por qué a mí? Bueno, en primer lugar, ¿por qué a ti? Por las cookies. ¿Y qué es una cookie? Pues todo el que sabe inglés sabe que una cookie es una galleta. Y aquí además, como muestra, pues nuestro traficante de cookies. ¿Qué es una cookie realmente en el mundo digital? Es un archivo de texto. Y es un archivo de texto que almacenamos en el navegador. ¿Qué contiene información? Contiene información sobre todo de tus patrones de navegación, de todo lo que estás haciendo. Pero nunca va a revelar tu identidad. Y mucho menos no te va a identificar personalmente. ¿Y para qué nos va a servir a nosotros en publicidad? Pues para personalizar esos anuncios que queremos mostrar a nuestros usuarios. Así que cada vez que entréis en una web y os diga aceptar cookies, ya vais a entender un poco mejor por qué es. Intercambio. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que la publicidad va a estar allí. La forma que tienen muchas webs de monetizarse es la publicidad. Imaginaos, por ejemplo, cuando Google nos ofrece toda su suite gratuita solo por rellenar, por crearnos una cuenta de Gmail. No llegaron un día los creadores y dijeron, nos sobra el dinero, vamos a crear una herramienta gratis y se la vamos a ofrecer a todo el mundo. No, esto no fue así. Realmente, cuando a ti te ofrecen algo gratis, ya sea Google, ya sea Facebook, siempre que te están ofreciendo algo gratis, va a haber un intercambio. En este caso, tú les estás ofreciendo tu información personal, que ellos la van a utilizar para ese reimpacto publicitario, para hacerte esa publicidad personalizada y así monetizar. Con lo cual, lo que tenéis que entender es que no va a haber nunca un intercambio monetario, al menos en estas plataformas gratuitas, pero sí lo tendremos de datos. ¿Cómo me categorizan? Pues Google, por ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. En el caso de Google, los motivos por los que nos muestra los anuncios son tus datos. En este caso, la edad, el sexo, la ubicación, tu actividad, pues toda la navegación que has tenido. Y otra información, pues, por ejemplo, la hora del día. Entonces, si veis, aquí tenemos información declarativa, que es la que yo he dado al abrirme la cuenta, que es 25 a 34 años y una mujer. Y luego todos estos patrones de datos que él me va categorizando en función de los elementos que hemos visto, pues nuestra actividad u otra información. Entonces, me dice, por ejemplo, que a mí me gustan los alimentos para gourmets y especialidades. O los animales de compañía. Bueno, belleza, fitness, compras, libros, literatura. Pero luego sí que hay ciertas cosas. A mí me hace mucha gracia hacer este ejercicio porque realmente empiezas a ver patrones y muchas veces dices, pero ¿cómo me ha metido aquí? Entonces, por ejemplo, a mí camionetas, furgonetas y todoterrenos, de verdad que no sé cómo he podido entrar ahí. O sea, no me hago idea de en qué momento he hecho yo algún tipo de navegación para entrar en esa categoría. Blues, deportes. Y luego hay una que me sorprende muchísimo que sinceramente yo creo que Ricardo Tallar se ha metido en mi sesión y ha navegado porque me categoriza con metal. Y yo, de verdad, que no encuentro otra explicación. Si queréis pasar un buen rato, si queréis hacer este ejercicio, de verdad, os animo. Tenéis aquí debajo el enlace. Yo creo que os va a gustar, que es muy curioso ver cómo nos está categorizando. Muchas veces por nuestros patrones de navegación, sobre todo si es una cuenta que tú utilizas de trabajo, si trabajas en el mundo digital, que siempre estás con mucha URL, es muy divertido porque te puedes encontrar tantas cosas dispares que de verdad merece la pena probarlo. ¿A quién no le gusta sentirse especial? Bueno, aquí seguimos un poco con mi experiencia personal. Este es un tuit que yo lancé el 24 de junio de 2019 a las 8.47 de la mañana. Para que os hagáis una idea, el 24 de junio en Zaragoza es ya calor extremo. A las 8 de la mañana ya hace calor. Y esto encima era lunes. Llegar al trabajo y encontrarte a la mesa llena de dulces regalos por la certificación de trader. Sois los mejores. ¿Qué ocurre aquí? Yo había estado durante más de un mes yendo todos mis fines de semana a Madrid a estudiar. Para que os hagáis una idea, yo cogía el primer AVE de la mañana que era a las 7.05 de la mañana desde Zaragoza a Madrid. Me iba a trabajar a la oficina de Madrid, por la tarde hacía el curso, dormía ahí en Madrid, por la mañana seguía haciendo el curso y volvía a mi casa el sábado por la tarde. Con lo cual, durante ese mes y algo, tuve una vida muy, muy ajetreada porque luego era trabajo constante, entre semana, tu trabajo, tu vida, todo. Entonces, fue un tiempo que me sirvió para aprender muchas cosas, para poder certificarme, para mejorar en el campo de programática, pero no tenía vida. Mis compañeros eran conscientes. Mis compañeros me veían. Me veían que o desaparecía de Zaragoza y de repente aparecía en Madrid o que iba siempre muy hasta arriba de todo. ¿Qué saben mis compañeros de mí, sobre todo? Y cualquier persona que me conoce bien, que soy adicta al chocolate. ¿Qué hicieron? Esa mañana, yo me certifique un viernes por la tarde, el fin de semana lo celebré por todo lo alto y cuando yo llegué, ese lunes 24 de junio a las 8 de la mañana, en mi mesa tenía todo este despliegue. Que, como veis, es chocolate de distintos colores, de distintos sabores, texturas, tabletas, bombones, todo. ¿Y qué te hace? Te hace sentirte muy especial porque te das cuenta que la gente que te rodea te conoce y que, además, te aprecia porque te ha hecho un regalo. Con lo cual, me sentí muy, muy especial. ¿Qué es lo mismo que pasa? La publicidad me va a impactar porque en todas las webs me van a impactar. Entonces, al menos que me impacten con algo que a mí realmente me vaya a gustar. Si mis compañeros en vez de chocolate me hubieran puesto un plato de verdura, pues, bueno, mira, se han acordado de mí. Bien, pues, por aprecio me la como. Pero, en serio, pusieron algo que sabían que me iba a hacer una gran ilusión. Y eso, al final, es lo importante, sentirte querido y sentirte especial. Ya sea en cualquier ámbito de tu vida, pero en la publicidad también es esencial. ¿Cómo lo hacen? Y aquí iríamos un poco con esta parte más técnica. Google Ads. Tenemos las audiencias de Google Ads. En este caso, en la primera pantalla tenemos audiencias que podríamos crear con las campañas de display. ¿Quiénes son? Audiencias por datos demográficos. Podríamos hablar de sexo, podríamos hablar de edad. Intereses y hábitos. Bueno, pues, ¿qué le interesa al usuario? ¿En qué categorizamos por esos patrones de navegación? ¿Qué buscan habitualmente o qué están planificando? Intenciones de compra, acontecimientos vitales o personalizadas basadas en la intención. Pues, intenciones de compra, sobre todo cuando el usuario desarrolla patrones de navegación en los que tú crees que tiene, digamos, una predisposición a comprar algo. Ya puede ser un coche, el piso que hablábamos antes, una televisión, un perro. Acontecimientos vitales. Son aquellos acontecimientos clave donde podemos impactar al usuario. Una boda. Imaginemos que un usuario está buscando restaurantes, se está buscando iglesias, se está buscando todo relacionado con bodas. Y yo soy una tienda de vestidos de novia. Tengo que ir a por esas audiencias, a las audiencias de acontecimientos vitales porque es ahí donde voy a impactar. Mudanzas. Imaginemos que un usuario está categorizado dentro de mudanzas. Si yo soy una tienda de muebles, tendré que ir ahí. Si yo soy una eléctrica, ASLs, cosas que se puedan utilizar en un nuevo piso, tenemos que ir ahí. Porque es ahí donde vamos a encontrar ese usuario y donde vamos a poder personalizarle porque lo quiere y lo quiere en ese momento. ¿Cómo han interactuado con mi empresa? Remarketing. Ya sabemos los anuncios que nos persiguen. Todos aquellos usuarios que han entrado en nuestra web, que han visto algo que les ha llamado la atención y nosotros hemos decidido que vamos a recordárselo. Y se lo vamos a ir recordando mientras navega. ¿Para qué? Para que vuelva. Para que vuelva y nos compre, que es lo que nos interesa. O realice la acción que nosotros tengamos definida como conversión. En la pantalla a la derecha que tenemos, remarketing. Pero en este caso serían nuestros datos, los que saca Google Ads de nuestra web. Pues, podríamos tener, por ejemplo, todos nuestros visitantes. Los usuarios que han generado conversiones. Ahí tendría otra categoría para impactar. Luego puede hacer también audiencias similares. Es decir, si el perfil de usuario ha realizado esto en mi web, ¿por qué este perfil que es muy similar no puede ser reimpactado? Al final, si tienen más o menos las mismas características, aunque no haya entrado, puede ser susceptible también de estar interesado. Vamos a probar. Similar a todos los convertidores y una lista combinada, una de audiencia creada automáticamente. Estas son muy importantes y no nos olvidemos utilizarlas. En Facebook, Facebook e Instagram. Ya sabemos que Instagram hacemos la publicidad a través de la herramienta de Facebook. Entonces, en Facebook, por ejemplo, podemos crear audiencias de decir, bueno, ¿qué edad tienen? ¿De qué sexo? ¿Qué intereses tienen? Pues, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de marketing. Publicidad en internet. Posicionamiento. Ahí ya tenemos una audiencia creada. ¿Por qué? Porque sabemos que nos interesa porque lo hemos definido previamente con el cliente. En el caso del medio, tenemos los similares. Y aquí yo creo que es muy importante porque Facebook hace muy bien las audiencias similares. ¿Por qué? Porque cuando tú creas tu cuenta en Facebook, tú le das tus datos y se los das de forma voluntaria. Pues, tú le dices, yo me llamo Eva, tengo 24 años, vivo en Zaragoza, estudié en la Universidad de Zaragoza, estudié en este instituto y en este colegio. Y muchas veces tú lo que haces con Facebook es conectar con gente que tienes generalmente trato, pero también con gente con la que la has perdido. Ya sé compañeros de colegio, de universidad que se han quedado un poquito olvidados, ¿no? Pero luego, además, tú te vas haciendo fan de listas, de grupos. Entonces, vas dando datos y los vas dando tú voluntariamente. Con lo cual, Facebook, cuando tú impactas, dice, bueno, si esta chica vive en Zaragoza, ha estudiado en la Universidad de Zaragoza, tiene este rango de edad y además tiene estos intereses, ¿por qué no un perfil similar suyo que tenga la misma edad, vive en Zaragoza y además coincide en intereses, no le vaya a interesar mi anuncio? ¿Por qué no? Es una audiencia similar. Vamos a probar. Y es muy bueno haciéndolo porque tú le has dado todos los datos voluntariamente y como tú, todos. Y aquí tenemos las audiencias de Twitter. En este caso, datos demográficos, ubicaciones, idiomas, tecnología. Teríamos las características de la audiencia, pues, eventos, intereses, temas de conversación, usuarios similares, palabras clave, películas y programas de televisión. Ahí podríamos ir segmentando. Y a la derecha tendríamos el resumen de nuestra audiencia. Y en LinkedIn tendríamos, bueno, en qué país, qué idioma y luego diríamos características de nuestro público. Pues, nuestro público, empresa, que además ha salido nuevo. Características demográficas. Educación, ¿qué tipo de educación tiene? Experiencia laboral o los intereses y rasgos que tienen. Y a la derecha tendríamos la previsión de resultados que nos da. En este caso nos está diciendo que tenemos más de 12 millones de impactos. Ahí podríamos, eso es lo que veríamos, de la gente que podría ver nuestro anuncio. Programática. Para programática tendríamos el first party data, el second party data y el third party data. El first party data, pues, como bien nos enseña la pantalla del ordenador, es nuestra propia audiencia. Son aquellos usuarios que interactúan directamente con nuestra web o con nuestro CRM, nuestro canal de ventas, de alguna manera. Pero siempre están interactuando con nosotros. Es la audiencia que tenemos nosotros propia. El second, bueno, el second es cuando hacemos un acuerdo con otra empresa y nos intercambiamos aquellos datos para poder impactar. Y el third, la que compras. Se la compras a empresas que venden data calificada. Por ejemplo, les puedes pedir, mira, quiero impactar a mujeres de 45 años que vivan en Carabanchel y tengan piano en su casa. Vas a esa empresa que te vende los datos y se lo pides e impactas a ese público. Así funcionaría. Y esto está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues, esto es como todo. Lo que yo os acabo de enseñar parece que las herramientas lo hagan solo, pero esto no es así. Esto es como decir, mi primo el fontanero se hizo a la web. Bueno, sí. Yo también puedo buscar una receta en internet. Puedo hacerla, pero nunca me va a quedar igual que el chef. Y si me conocéis, sabéis que no me va a quedar igual. Es más, si alguna vez os invito a comer, más vale que os invito a un restaurante. Porque si os invito por mí misma, vamos mal. Metodología que seguimos en FLA 101. Pues, nosotros lo que hacemos es definimos el target. Selección de audiencias, ejecución y análisis constante. Definición del target. Junto con cliente, el briefing y el equipo, siempre definimos qué tipo de usuarios vamos a impactar. Pues, imaginemos hombres y mujeres de 18 a 35 años que les gusta la moda. Bueno, pues, este sería un target a impactar. Pero luego tendremos que seleccionar las audiencias. Y seguramente estas audiencias sean más específicas porque ya no sea moda, sino que les guste una marca específica. O que también tengan una clase, un poder adquisitivo o no, que iban en algún sitio. Por ejemplo, definiciones mucho, mucho, mucho más precisas. Por patrones de navegación, lo que hemos dicho, audiencias similares, intereses, hábitos, todo. Ejecución, las llevamos a cabo siempre. Y luego hacemos un análisis constante. Nunca puedes lanzar una estrategia sin analizar. Sin analizar y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Me contaron un caso una vez de una tienda de camisetas personalizadas de hombre. Lo que sucedía era que se juntaron agencia y cliente y dijeron, bueno, pues, ¿quién es nuestro público objetivo? Pues, muy fácil, hombres de 18-35 años que compren camiseta. Perfecto, ahí lo tenemos. Impactamos a hombres de 18-35 años. Cuando lanzan todo, se dan cuenta de que el 90% de las personas que compraban eran las novias de esos hombres. Público que no se había considerado. ¿Por qué digo esto? Porque hay que hacer análisis constante. Porque a mí esto me recuerda mucho a la fotografía que tenemos del iceberg, ¿no? Esa que se ve solo la punta, pero debajo, en el mar, tenemos toda la parte. Tú puedes reunirte con tu cliente. Tú puedes definir, pues, en base a tu experiencia, con todo tu equipo, decir, bueno, pues, vamos a lanzar esta estrategia. Y está muy bien. Pero luego la realidad, muchas veces, los patrones, las intenciones de búsqueda son completamente distintas. Y es lo que tenemos que ver en base al análisis, ejecución, prueba y error. Así es como nosotros lo trabajamos. ¿Y esto tiene futuro? Bueno, a ver qué nos cuentan los datos. Marketing directo. De todos modos, el 71% de los consumidores da cuenta de que su experiencia online con los anunciantes ha mejorado notablemente en el último año como consecuencia de ser confrontados con anuncios más relevantes. Y, por ende, también más personalizados. Y aquí, como vemos, tenemos al consumidor con su publicidad no personalizada sintiéndose atraído por la personalizada. Presente. Y aquí os traigo un vídeo que sin realización me lo podéis poner. ¿Qué hemos visto? En este vídeo, este vídeo de British Airways se rodó en Piccadilly Circus. ¿Qué pasa con este vídeo? Cada vez que pasa un avión en esta valla tan grande que tenemos, el niño se levanta y dice, eh, mira, es el vuelo BA 475 procedente de Barcelona y lo señala. Esto es una publicidad personalizada brutal y esto lo va haciendo con cada vuelo. Tenéis aquí el enlace al vídeo de YouTube por si lo queréis ver. Futuro, realización, necesito siguiente vídeo. Gracias. 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 alez Vale, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto en este vídeo? Esto es una escena de la película Minority Report de 2002 de Tom Cruise. ¿Y qué hemos visto? Bueno, pues Tom Cruise va caminando por un centro comercial, creo que es, y va pasando por distintas pantallas que le van mostrando publicidad. Si os dais cuenta, había como una especie de cámara que le iba dando como un tipo de flash al ojo y le iba leyendo. Entonces, si habéis visto, le iba mostrando cada vez publicidad, le ha mostrado Guinness, le ha mostrado una tarjeta de crédito y le ha dicho, eh, John Anderton creo, eres miembro desde 2037. Al final del vídeo, bueno, si habéis visto la película, tiene que cambiar de identidad por un problema. Y al final del vídeo hemos podido ver que él ha entrado a una tienda de Gap ya con la nueva identidad y le decían, hola, señor Yakamoto, creo que era, ¿qué desea? Todo esto es el futuro. La publicidad personalizada para cada persona. Y, de verdad, o sea, para mí es lo ideal, lo que ojalá pasase. Se está trabajando, no digo en esta manera, pero sí para ofrecer esa publicidad personalizada a los usuarios. Y es lo que, de verdad, sueño con ello. Y para terminar, conclusiones. Como hemos dicho, la publicidad está ahí y va a seguir estando. Entonces, ya que me la van a mostrar, pues al menos que me guste. Y muchas gracias por la asistencia. Bueno, Eva, fantástica intervención. Y eso que hemos conseguido reproducir los vídeos, que suena complicado. Madre mía. Eso era complicado. Yo creo que has conseguido explicar algo que es difícil entender cómo funciona de una manera muy accesible y comprensible. Y, bueno, por mi parte, todos mis aplausos y mis felicitaciones y darte las gracias. Como tus compañeros, no has dado tiempo a que te podamos hacer ninguna pregunta. Así que, bueno, las que ha habido en el chat, las recogemos y se las haremos llegar a la gente en formato de post, de respuesta en LinkedIn, o Messenger, o el canal IRC, o ya veremos qué nos inventamos. Pero, bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Disfruta el viernes por la tarde y a pasarlo muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.